Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento prevención de la diabetes. Hay 35.000 personas con diabetes en CLP. En San Luis de Potosí, el 10% de la población de 20 años o más está diagnosticado con diabetes y a nivel nacional esta enfermedad afecta al 9.2% de la población. Esto según la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud. Por lo que la Secretaría de Salud en el Estado invita a la población a realizar las acciones necesarias para disminuir el riesgo. A la fecha, los servicios de salud estatales tienen censado y en tratamiento a 35.175 personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus. Tener diabetes y no someterse al tratamiento puede ocasionar retinopatías, insuficiencia renal e incluso problemas cardíacos. Por lo que las unidades de salud tienen la posibilidad de realizar pruebas de detección de diabetes así como expedir medicamentos sin costo de alguno. Se informó que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible que tiene alta prevalencia e incidencia entre los factores que predisponen la aparición de la enfermedad se encuentra la obesidad, sedentarismo, mala alimentación, alcoholismo, tabaquismo y el contar con familiares que tengan la enfermedad. Entre las acciones que se recomiendan se encuentra realizar caminata de 30 minutos diaria acudir a consultas médicas de control cada 6 meses control de diabetes con el uso de pruebas de hemoglobina disminuir el consumo de calorías así como solicitar atención nutricional en las unidades de atención médica y centro de salud. Ahora espera, esto te interesa más todavía si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz tal como lo oyes para descubrir este misterioso secreto ahora solo haz clic aquí aquí